Esta es pura miel. Esto sabe riquísimo. La miel es esta que sale adentro. Es deliciosa. Sabiendo que este mezquite está lleno. Mis amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Una vez más aquí en el monte. Una aventura más. Ya anduve por la mañana un rato. Como a las 5 y media de la mañana. Me adentré acá en el monte. Y no salió nada. Me acompaña el B-Man Commander. No salió nada. De la mañana solo salieron dos conejos. Pero no dieron tiro. No hubo forma de abatirlos. Y ahorita es como mediodía. Está un calor de locos. Está horrible el calor. Pero dije pues voy a dar una vuelta. A ver. A ver que este. Que me encuentro por ahí. Y al inicio de meterme al monte. Si había un conejito ahí. Estaba un conejito ahí en la sombra. Pero. En cuanto me sintió. Salió al monte rápido. Y pues ya no dio chance. No hubo chance de tirarle. No quiso ser comido. Por el día de hoy se salvó. Ya después le tocará irse a la cazuela. Al conejito ese. Y pues ahorita a ver que se ve. Les digo ahorita ya es muy. Es muy difícil encontrarte un animal. Porque están echados. A menos de que tengas la fortuna. Que lo logres ver cuando esté echado. Pues ya chingaste. Si no. Pues ya te chingaste. Pero pues como quiera. A mí me gusta andar acá en el monte. Entonces pues si sale o no sale. Como quiera nos divertimos un rato. Me encontré otra delicia del monte. Miren. Aquí está. ¿Se la ven o no? Ya salió. Esta es pura miel. Esto sabe riquísimo. La mielcita que sale adentro. Es deliciosa. Está viendo que este mezquite está lleno. Está lleno de esos. Pero acá está otro. Miren. Este le salió más poquito. Estas son cosas. Ya está lleno. Pues no los alcanzo. A ver si alcanza una presión. No, no creo. Pero este está llenísimo. Está llenísimo de esos. No sé la verdad cómo se llama. Ahí si alguien sabe. Póngame ahí en los comentarios. ¿Cómo se llaman? Pero me encantan. Yo solo este. Los otros no tienen. Riquísimo. Pues que creen. Ya salió el jabalí. Muerto. Pero salió. Ahí está mis amigos. Miren. Nos encontramos uno bien muerto. Pero ya buenos colmillos. Ya estaba grandecito. Como ven. Nos lo llevamos para ponerlo. Por ahí en alguna repisita bonita. Ahí está el jabalí. Ahí está el jabalí. Son muerto. Que nos encontramos. De veras que es impresionante la cantidad de huellas que hay. Hay de mapache, de jabalí, de venado. Pero no más no. No sale nada. Fue castigado. El dios de la cacería. Quién sabe por qué. Pues ya regresamos del monte. Ya estamos aquí descansando un rato. Ahorita de tardeada. Vamos a ir a buscar ratas. Ratas de campo. Si se preguntan para qué las matan. Pues también para la cazuela. También nos comemos las ratas asaditas. Están muy buenas. Si nos va bien. Pues ahí luego estarán mirando el video aquí en el canal. No olviden suscribirse al canal. Darle like al video. Activar la campana de las notificaciones. Para que les aparezca cada vez que subo un video. Se los agradecería bastante por el video. Nos vemos en la próxima aventura.